De Canarias a la América Emprendí el peregrinar La fe y mi vida de equipaje Y en mis labios el mensaje de Dios Esta tierra no la conocía Pero al escuchar su nombre supe Que en ella serviría Guatemala oye mi voz Que aún sigue aquí Acordaos hermanos Que un alma tenemos Y si la perdemos No la recobramos Caminando por el mundo Soy peregrino de la paz Y aunque mi cansancio es grande Su palabra llevaré Yo seguiré Yo seguiré No me detuvieron muros Ideologías, la distancia o el mar Y aunque es largo el caminar Peregrino seguiré Por mi fe Por mi fe Peregrino de fe y esperanza Llego hoy a esta tierra de Guatemala Agradezco desde ahora Las muestras de afecto De todos los queridos guatemaltecos Peregrino de fe y esperanza Y aunque es que la paz No se puede 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 que la paz Nuestro país está de fiesta hoy Y siempre